Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Noticia de última hora, Ministerio Público Ayana Yate Flying Fox como parte de investigación sobre presunto lavado de activos, quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. El Ministerio Público realizó este viernes a practicar un allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una investigación sobre presunto lavado de activos y tráfico de armas. La requisa se realiza bajo la autorización no 0094, marzo 2022, dictada por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. El Ministerio Público realizó la solicitud en virtud de una cooperación jurídica formal que realizó Estados Unidos de Norteamérica, en virtud de los Acuerdos Internacionales de Lucha contra la Criminalidad y el Delito, suscritos por República Dominicana. La orden recoge que el Ministerio Público solicita practicar la requisa en virtud de que Estados Unidos tiene abierta una investigación en contra de varios objetivos dedicados al lavado de activos a escala internacional. El yate lleva anclado en el Terminal Don Diego del Puerto de Santo Domingo desde el pasado lunes 21 de marzo, después de haber pasado por la ciudad turística de la Romana, en el este del país. El Flying Fox, zorro volador, es un yate lujoso de 136 metros, que ocupa la posición 14 en la parte superior de los barcos más grandes del planeta, se encuentra atracado en el puerto de San Sousi en Santo Domingo y su dueño es el multimillonario ruso Dmitry Kamenschik. El pasado viernes agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI, por sus siglas en inglés, visitaron el lujoso yate, que está anclado en el puerto de Santo Domingo. El superyate de lujo Flying Fox lleva una semana anclado en el puerto Don Diego, en la popular avenida del puerto. El Ministerio Público Dominicano allanó este viernes, a solicitud de Estados Unidos, un yate de lujo vinculado a un oligarca ruso, que está anclado desde marzo en el puerto de Santo Domingo. La requisa al yate, Flying Fox, forma parte de una investigación, sobre presunto lavado de activos y tráfico de armas, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público. La entidad, que no precisa el nombre del propietario de la embarcación, indicó que pidió la orden para ingresar, en virtud de una cooperación jurídica formal, hecha por Estados Unidos y, en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra la criminalidad y el delito, firmados por el país. Según la nota, Estados Unidos, tiene abierta una investigación en contra de varios objetivos dedicados al lavado de activos a escala internacional. El barco, uno de los yates de recreo más lujosos del mundo, pertenece al empresario ruso Dimitri Kamenschik, propietario del aeropuerto Domodedovo de Moscú, según la revista Forbes. El pasado 25 de marzo, agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI, por sus siglas en inglés, visitaron el yate, que está anclado en el puerto de Santo Domingo desde el 21 de ese mes. En su visita de inspección, los agentes estadounidenses acompañados de oficiales de diversos organismos dominicanos. El Flying Fox, mide 136 metros de eslora, cuenta con 11 cabinas, un helipuerto, una piscina de 12 metros, un spa de dos pisos y 400 metros cuadrados, un cine y un centro profesional de buceo, entre otras instalaciones. La empresa imperial Yats alquila el barco por una tarifa mínima de 3-5 millones de dólares semanales, según informaciones de la página web de esta concesionaria. A raíz de la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos aprobó diversas sanciones que afectarían a empresarios cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin, muchos de ellos propietarios de embarcaciones de lujo. Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Gracias. 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 Gracias.